Un mensaje para los españoles y para todos que piensan mal sobre los rumanos que viven fuera de nuestro país, de Rumanía. El rumano es una lengua de origen latino que comparte muchas palabras y sintaxis con el castellano. En el fondo, somos primos lejanos. La gente rumana es amable, culta, luchadora y trabajadora. Y la etnia gitana en Rumanía es una minoría reconocida en el país con su lengua, su cultura y su identidad. Se denominan gitanos a una comunidad o etnia originaria de subcontinente indio. Se encuentran asendados principalmente en Europa, ya que de hecho son la mayor minoría étnica de la Unión Europea, aunque están presentes también, pero en menor proporción, en el resto del mundo. Rumanía, un país que se encuentra también en la Unión Europea desde 2007, es un país civilizado, con gente que trabaja mucho, dejando a veces los hijos en el país de origen para obtener en estos, como por ejemplo España, trabajos difíciles en las minas, en construcciones, limpieza y muchos que algunos no son aceptados de los ciudadanos españoles. Pero también los rumanos son muy listos. Participamos cada año a las olimpiadas internacionales, donde obtenemos los primeros lugares en matemáticas e informática, por ejemplo. Las chicas rumanas son reconocidas por la belleza, pero que algunos no saben, es que nosotras más que belleza, tenemos inteligencia, somos muy bien educadas, pero a veces depende de cada uno que eligen la vida. Estudiamos mucho, y no nos casamos a los 16 años como pensáis vosotros. Estudiamos, acabamos una universidad y luego pensamos en hacer una familia. Repito, en mi país, como en todos los estados libres, tenemos la libertad de elegir cada uno que piensa que es mejor para su futuro. Desde hace mucho tiempo, Rumanía ha sido un país rico en inteligencia y una dosis de trabajo, como me gusta a mí llamarle. Uno de nuestros rumanos, Stefan Odobleya, con 10 años antes que Robert Weiner, ha creado una cibernética con aplicaciones en mecánica, química, farmacología, electrónica. Imagínate, tú, tú que me estás escuchando, ahora, ¿cómo serían tus viajes sin el famoso billete del avión? Largos, ¿verdad? Pues oye, en 1910 ha nacido el primer avión propulsado por el motor a reacción construido por Henry Kondo, inventor romano, el padre de la aviación moderna. Y dejando el pasado atrás, sigo un poco con el presente. Y quiero subrayar que más que la mitad de los programadores que trabajan en la corporación de Microsoft son rumanos, y la segunda idioma que se utiliza en la compañía es el rumano. Una gran compañía de software, Electronic Arts, tiene más de mil programadores rumanos empleados que se dedican al desarrollo y adaptación de videojuegos para móviles. Los jóvenes rumanos obtienen cada año medallas en las olimpiadas internacionales de matemáticas, física y geografía. Eso, a nivel cultural. Pero también tenemos un país maravilloso. Son personas que no saben que Rumania tiene mar. Sí, es el Mar Negro. También tenemos el Danubio, fluyendo hasta el Mar Negro, donde forma el Delta del Danubio. Un lugar llamado Paraíso, porque es poco poblado y la naturaleza forma una imagen inolvidable. Tenemos montes, donde el invierno parece como en los cuentos para los niños pequeños, pero aquí es verdadero. Tenemos castillos y ciudades como Sibiu, Cluj, Sigishuara, Brasov, Alba Yulia, donde se mantienen las zonas, calles, casas transformadas en museos y muchas más zonas antiguas, que nos presentan una parte de nuestro pasado, que nos cuentan sobre nuestros momentos históricos, buenos y malos, sobre la sociedad antigua, sobre nuestros raíces. Soy una adolescente rumana que ha tenido la buena oportunidad de conocer el país, la cultura y la gente española durante un año. Respeto este estado, las personas y me encanta su cultura, pero también la mía. Por eso, quiero compartir con vosotros este video, para saber respetar y saber que no venimos a robar nada, ni pedir nada, sin hacer nada. Venimos a trabajar para ganar dinero, porque la vida es difícil para todos, sobre todo ahora, en mi época, cuando tengo que luchar mucho para cumplir todo. Y estoy obligada a buscar el lugar donde alguien me ofrece oportunidades mejores para mi futuro, yo, tú y todos los demás. En Rumanía tenemos también universidades donde algunos extranjeros vienen a estudiar medicina, por ejemplo, en el famoso ciudad Yash, o también en la capital de Rumanía, Bucarest. Lo que os quiero transmitir desde mi alma, es que yo soy otra rumana que ama a su país, pero también me encanta viajar y estudiar sobre la cultura de otros países. Y por eso, deseo que en el momento cuando digo que soy rumana, no me llamen gitana. No, repito, soy rumana, somos rumanos. Todos somos personas, todos tenemos el derecho de tener una identidad sin discriminaciones o diferencias. Ahora es el momento cuando debemos aprender a ser felices, sin ira, en paz, siguiendo el principio. Liberté, legalité, fraternité. Gracias.